Bueno, vamos a agregar un aplauso a Solé Pasterucci. ¿Cómo estás Solé? Bien, muy bien. Contenta de estar acá en Uruguay. Bienvenida. Pasando la linda a pesar del clima, porque anoche estuvimos hasta tarde probando sonido ahí en el estadio con todos los artistas. Y fue un encuentro maravilloso, porque más allá del homenaje a Zita Rosa, lo que tiene de lindo esto también es esto de un reencuentro con mucha gente, que quizás uno en los festivales pasa así. Y muy por encima, por los tiempos. Contanos, contanos qué pasó ayer en los ensayos. A ver, contanos algunas negras, con gente que usaste. No, bueno, con esto del clima y de paso de fecha, obviamente se retrasó todo. Entonces creo que llegaron, creo que hasta las 2 de la mañana estuvieron probando sonido. Lisandro Aristimuno llegó al hotel, lo vi retardo porque todavía no había probado. Pero estaba Tania en libertad, estaba, qué sé yo. A mí me tocaba, porque ahora con el cambio de fecha probablemente no pueda quedarme. Con Numa, hacer un par de temas. Pero estaban todos, qué sé yo. Lilian Herrero, Lisandro Aristimuno, Jorge Drexler, Joan Manuel Serrat. Fue muy lindo. Malena Mujala. Por compromisos asumidos ya anteriormente, el cambio de fecha hace que Sole no pueda estar en el espectáculo de mañana. Cosa que estás lamentando y con sinceridad nos comentaba la verdad, si fuera por mí me quedaba. Para los uruguayos, este homenaje a Zita Rosa representa mucho. Pero para todos los que amamos la música, sí. Pero por eso, del otro lado, del Río de la Plata, para un artista argentina, consagrada, también tiene un significado especial. Para mí, para Latinoamérica, sin dudas, Alfredo es un emblema, con una personalidad muy fuerte. Porque más allá de que podemos nombrar a muchos artistas que pueden tener ese título, yo creo que en el caso de Alfredo, que además hacía canciones muy particulares, muy propias, que creo que a todos nos cuesta mucho abordarlas. Porque era de esos artistas que vos decís, vas a cantar Zita Rosa y se te complica un poco. Por el estilo, por todo, por la emoción. Y además muy profundo él. Entonces yo creo que él, digamos, también tiene un sello personal que lo hace diferente. Más allá de que es un emblema, como muchas otras figuras, como nombrada a Mercedes Sosa, por un... Qué sé yo, no sé, ahora no se me viene a la mente tanto. Sin embargo, te has animado a versionar a Zita Rosa. Porque era muy chica y no... No consciente. No consciente. ¿Qué era el Loco Antonio que había versionado? No, no, el Loco Antonio me tocaba cantar mañana. El primer tema que hice es para el que se va. Claro, claro. Yo te digo que contexto también lo hice. Yo por esos años venía mucho a Uruguay, hicimos una gira por todo el país. Entonces estábamos por sacar el tercer disco que se grabó en vivo en el Gran Rex. Y mucha gente de Uruguay, tenía dos fan clubes acá que se cruzaban todo el tiempo para ir a verme. Entonces fue tanto el furor en aquellos años acá mío que la gente empezó a sugerirme canciones uruguayas para que grabe. Entonces en ese disco, digamos, gran parte del repertorio fue sugerido por la gente de Uruguay. Grabé para el que se va, grabé a mi gente, del Zavalero. Y después de Cita Rosa, Zamba por Vos, en otro disco que se llama Folclore, que saqué creo que en el 2006. Y después hice también una versión, digamos, la versionaba él, no era de él, de Chamarrita una bailante. Sí. Que es Chamarra una bailante, perdón. Ahora, Sole, ¿vos ya llevas, qué, 20 años de trayectoria? De mi primer cosquín, sí. O sea, empecé a cantar a los 8 años. Esa niña, esa jovencita con la que... Bueno, porque... Y ya pasaron 20 años. ¿Cómo nos pasaron 20 años? Ahora con las operaciones y con todo eso... No, pero yo creo que hay una cuestión de energía también. Con mi banda siempre hablamos de... Somos una banda que todavía no nos creemos lo que somos, lo que significamos para la gente. O sea, a mí me cuesta mucho entender que para mucha gente ya me he convertido en alguien, por lo menos en mi país, ¿no? Especial y popular. Ah, acá también. Casi un clásico. Y como me cuesta entenderlo, yo todos los días los vivo como si volvería a empezar, ¿no? Es como el futbolista, sabe que el partido este hay que ganarlo. Vendrán otros y los que pasaron, ya pasaron, pero hay que ganar. Entonces me subo al escenario siempre con esa convicción y con esas ganas. Y me sigue gustando tanto que hay... Mirá, me he convertido de mamá, las distancias. Hay un montón de cosas que hacen mella, ¿no? Y que empiezan a como erosionar el cariño por el trabajo. Y tu popularidad en la televisión también. Bueno, después también apareció esta otra beta, que bueno, que está buena. De todas formas, yo siempre digo que a la que le debo mucho es a la cantante, ¿no? El resto aparece como consecuencia de... Claro, pero más allá de lo que decías del reconocimiento, del afecto de la gente, al cabo de estos 20 años, hoy en día puedo decir que también sos referencia para muchos desde el punto de vista artístico. Bueno, pero nunca me la creí esa yo. A mí me pasó en Cosquín este año que invité a 17 artistas a cantar conmigo porque festejaba mis 20 años de carrera. Todos han dicho cosas tan fuertes en el escenario de mí que yo no... Viste, me quedé así porque no sé, me cuesta hacerme cargo de esa parte. Pero bueno, hay muchas y muchos que capaz que se vinculan a la música del folclore de escucharte, de verte, de seguirte, ¿no? Sí, o de acercarse, ¿verdad? Sí, con una inconsciente total. ¿Te has arrimado a otros géneros también? Porque tenés un registro, digamos, que habilita que pruebes otras variantes. Un poco fue al revés también. A mí siempre me gustó, por mi edad también, digamos, yo no escuchaba sobre los folclores, pero me gustó otro género musical, escucho de todo. Pero me pasó que, qué sé yo, Franco De Vita cuando grabó un disco en vivo, siempre que venía a Argentina me invitaba a cantar en sus espectáculos. Y un día iba a grabar este disco en primera fila y me llamaba para grabar una balada. Y resulta que la balada fue un segundo corte de difusión y funcionó muy bien. Y mucha gente empezó a descubrirme también en esas facetas. Que yo la había intentado, pero que no me la perdonaron al principio, como que no hay... O sea, una sole melódica puede pintar, una sole rockera un día puede pintar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo no descarto nada. Pero siempre mi base es el folclore, eso no va a... O sea, yo siempre digo, cuando uno aprende a cantar con... A mí me gusta porque es enriquecedor cantar otras cosas. Porque además tenés que frasear diferente. Desafiante. Exactamente. Esos desafíos me gustan. También he hecho una versión de Soda Estéreo para un programa de televisión. Canté en el disco homenaje para Alejandro Sanz. No sé, me tocó pasar un montón de circunstancias. No sé. ¿Quién te dice? Lo que pasa es que a veces es la propia gente que se aferra mucho a una cosa. Y a mí me costó dejar de ser la nena también. Bueno, eso también. Hablando de que ya dejaste de ser la nena, sos toda una mujer con una trayectoria de 20 años, que te convertiste en madre, que eso te cambió la vida. Porque para una mujer que es artista como vos, olvídate de la rutina. Es un día acá, otro día allá. Cómo esas cosas cambian, ¿no? Absolutamente todo. Y cómo lograste vos, en definitiva, seguir adelante y demostrarle a tus hijas, en definitiva, que esta es tu pasión y que se pueden hacer las dos cosas. Sí. No, también lo tomé como un desafío. Yo nunca me voy a olvidar que mucha gente, cuando yo estaba en la adolescencia, en mi carrera, me decía que ser mamá para una mujer artista era un momento como crítico. Era limitante. Sí, que muchas mujeres en el momento de ser mamá no podían seguir su carrera. Y yo, que soy una empecinada, decía, en termiso no me va a suceder. No me va a suceder, decía yo. Y te digo, hice malabares, porque el año pasado con dos programas de televisión. Yo vivo en mi pueblo. En Arequito. O sea, que tengo tres horas y media. Después contanos por qué vivís en Arequito, ¿no? Bueno, en realidad por una cuestión de calidad de vida, porque yo creo que mis hijas se crían mejor ahí. Primero, en mi pueblo se quedan con mi mamá, se quedan con gente conocida, si yo no estoy. Y es un círculo más familiar. Si yo tendría que estar viviendo en Buenos Aires, tengo que contratar a una persona para que las cuide. Además, Buenos Aires, como todas las ciudades, como me imagino Montevideo, te come. Claro, sí, sí. Y te terminás no comiendo el mediodía con tu familia. Yo en Arequito tengo el almuerzo, el mediodía, la sobremesa. Está bien, me toca lavar los platos. Pero no me importa, porque es una vida... Y no son las famosas, ¿no? No, para nada. Sos una más del pueblo. Para nada. Y bueno, con respecto a la maternidad, eso te oye. Yo dije, eso no puede ser. Por supuesto que es una energía a la que hay que ponerle, porque cuando sos atista tenés que estar bien físicamente. Porque lamentablemente es un punto a favor. Sí, porque además la voz... La voz. O sea que si sos cantante tenés que dormir más o menos bien. Cuando sos mamá, de partir de acá... No, olvidate del tema. No existe. Mirá el gremio, mirá el gremio acá. Pero por más que te toquen hijos dormilones, porque las mías son dormilonas y se bancan las gremias bien. Tuviste suerte. No, pero igual... Eso es la vida de Pablo. No, pero nunca más dormís bien. No, estás atento. Estás atento por lo que pasa, ¿viste? Claro, claro. Y después ni te cuento que yo también tengo... Sí, pero yo también tengo ese estigma del haberme criado en el interior. Yo, digamos, me presiono para hacer una vida de las madres de antes, que es muy difícil, ¿no? De poder estar atento a un montón de cosas. De que si vienen de la escuela, que la comida que vayan a comer... esté hecha por mí y que... O sea, es un abrazo muy exigente, demasiado exigente. Pero también, en ese rol de madre, ¿qué tanto saben tus hijas del fenómeno artístico que representa a la mamá? Del pasado no lo entienden, pero a veces, viste, agarran... Ahora que van a la escuela, viste alguna revistita que por ahí, viste, hacen referencia a alguna cosa que ocurrió. Y me dicen, mirá quién está ahí. Ellas como que saben que yo soy una persona conocida. De hecho, Antonia, cuando empezó a descubrirlo, le fascinaba. No le gusta lo que yo hago, quiero decir, no es una seguidora de mi música, así. Le gusta el show, todo el contexto, le encanta. Y lo que me hacía era, íbamos de vacaciones, yo no quería saber nada con que la gente me iba a ver por fuera del país. Ella veía un equipo de mate y se acercaba a charlar, porque es como yo, hablo un montón. Y le decía, ¿de dónde son? Y ponele que la gente le decía, no sé, Uruguay, Argentina. Ah, dice, mi mamá es la Sole, está allá. Está allá. Reconózcala, reconozcala. Qué lindo, es terrible. Y vos querías estar tranquila. No sabíamos cómo tenerla. Más chiquita no tanto. Pero no, se crían en el contexto de la gira. Los músicos son como sus tíos, juegan todo el tiempo. Es normal para ellos. Que empezaste muy chica. ¿Advertís una beta artística en ellas? Algo de los genes que... Lo que tienen sí son muy carismáticas, son nenas que son muy dadas y eso. Después de ahí a que puedan vivir, o sea, artistas van a ser, pero a que puedan vivir de algo artístico ya hay un gran paso. ¿Y a qué edad se despierta en Sole y en tu hermana Natalia también las ganas de hacer música, pero sobre todo de interpretarla frente al público? En realidad en aquel momento mi papá, yo tenía seis años, me mandó a órgano. Daban órgano, llevaba a tenis y a órgano. Él quería que yo aprenda guitarra. ¿En una de las dos? Claro. Él quería que yo aprenda guitarra, pero como hasta los ocho años no me tomaba, me mandó primero a órgano. Cuando cumplí los ocho, me sacó de órgano y me mandó a guitarra. Yo me acuerdo que lloré y le dije, no, no quiero, qué sé yo. Y él siempre fue muy insistente con que además del colegio, de la escuela, tengamos otras actividades, ¿viste? Que tenga que ver con el deporte y con el arte. Entonces, como no podía, le costaba llegar a fin de mes, me mandó a guitarra, que era una academia comunal, gratis, ibas. Pero se hacía siempre un festival para juntar fondos, ¿viste? Una peña, los papás eran los mozos y nosotros cantábamos. Un día yo canto ahí, porque en realidad, como aprendíamos guitarra, nadie casi cantaba. Era toda la noche, y los que íbamos al primer año era, ting, hasta que llegaba la otra nota, ting. Te aplaudían los papás, nada más. Entonces el profe me dice, bueno, ¿te animás a cantar? Sí. Sabía mitad de una samba, nada más, y que repetía la letra. Y fue, me aplaudieron un montón y mi papá dijo, ah... Decía, primera, primera. Ya sé cómo decirle a mi mujer que me deje ir a las penias, ¿viste? Me agarraba a mí, me llevaba por todos lados. Y siempre fui de contar chistes. Venía alguien acá si me quería hacerla graciosa. Era medio insoportable. Mis primos me cuentan que yo hacía recitales. Mucho carisma, mucho carisma. Sí, pero viste que a veces... Y, Sole, bueno, y ahora en el momento concreto, más allá de esta participación y demás, ¿cuáles son tus planes? Bueno, yo después de lo que ocurrió en Cosquín, que festejé mis 20 años de Cosquín... 20 años de trayectoria, impresionante. ...juntas tantos artistas, eso se registró, y estamos viendo la posibilidad de que salga un DVD este año, que es un DVD documental, porque tenemos mucho... Que ya que está por hecho que estoy en Uruguay, me hubiese encantado, cuando hicimos unos capítulos para YouTube, poner algo de lo que pasaba acá en Uruguay, pero no tenemos registro. Así que si alguno tiene algún registro... Un VHS... Bueno, es que tuvimos que pasar todo eso VHS a digital, porque lo que pasaba acá es que yo llegaba a un pueblo y la gente salía afuera a la ruta a recibirme, me ha pasado con la autobomba, no tengo registro de eso. Yo lo que me acuerdo de Uruguay, no sea a nivel de fanático, yo lo que me acuerdo que... Siempre se dice que aquí en el Río de la Plata, un artista se vuelve realmente popular y masivo, cuando una hinchada de fútbol toma una canción y le cambia la letra porque es como que se apropia y pasa a ser, ¿no? Y acá también tenemos otra lectura, que es cuando una murga o un conjunto de carnaval toma una melodía y lo que pasó con Adonata en el 98 fue que le hacían todas las murgas, todos los conjuntos y me acuerdo que era un chiste como recurrente en el Teatro de Verano durante el concurso, que decía, Adonata hasta los Lugolos la hicieron a Adonata este año. Y se hacían el 80% de los actos escolares también. Claro, así que si registra el carnaval del 98, ahí la vas a encontrar. No, me pasa con el tren del cielo, todos los niños, tengo ese público infantil también. Los coros de escuela, claro. Te quiero decir algo, acá nuestra soledad, nosotros tenemos nuestra soledad, que es ella, que se animó, teníamos una rutina que hacíamos el año pasado de la rocola, que versionábamos a alguien. Deja que era como un escenario de carauque, no es. Carauque, se mandó una interpretación de un tema tuyo que todavía acababa. Propiedad privada. Ah, de propiedad privada. No sabía lo que fue. Tremendo. Tuve que atar a un muchacho, todo como haces vos en el videoclip. Todo. Yo hice y atar. Ah, ¿cuál? O sea que no era cantar había que atar. Con la excusa de imitarte. Rapté a un tipo, toda una cosa en el canto. Que bueno, tuve que encuestrado, todo. Hizo casting para atar a un tipo. Sí, sí, sí. Hizo un tipo para atar. Sole, nos vamos a la tanda ahora. No te voy a pedir que cantes una canción. Pero vamos todos cantándonos algún estribillo de una canción. Sí, lo que quieras. ¿Le vas a pedir o le vas a pedir? La que quiera ella. No, no, no. Ahora, ¿te quedaste con ganas de secuestrar a alguien más? No, no, no. Tengo ganas de escucharla. A ver, no sé qué se me ocurre. Yo sé que hasta ahora... Yo respeto a mí. No, no, en un pedacito y nos vamos a la tanda. Ya que estamos en el contexto de Cita Rosa, voy a cantar una que canto siempre en los festivales. Dice, de una bailanta con acordeona até la luna con el sol. Por una noche no fui peor. Hombre, volví y en eso estoy. Ahí viene la música. Gracias, Sole. Sole a Pastoruti. Y bueno, vamos a ver. Ojalá el clima acompañe y los aviones no salgan y se queden. Sí, exacto. Pero en todo caso, no va a faltar oportunidad para que vuelva. No, no, tenemos ganas. Yo tengo ganas de venir a presentar mi disco, el último, que se llama Vivir es hoy, que participó Santana, Carlos Vives, C.C. Camargo, con la producción de Jean Marco. Vamos a volver. Te esperamos. Y estamos volviendo todos los veranos. En los festivales, en el interior, estamos casi siempre. Muy bien. Y las puertas de programas siempre están abiertas para difundirlo y recibirlo. Gracias, Sole a Pastoruti. Qué gusto. Muchas gracias. Qué suerte tuvimos. Gracias, Pastoruti. En Buendía, Uruguay. Gracias, Pastoruti.